En total son 1.700 usuarios de las veredas El Plan, El Llano, El Perico y La Meseta, quienes aseguran que sólo pueden contar con suministro de agua por una hora al día. El acueducto San Pedro tiene 25 años de existencia, es obsoleto. Tienen agua, pero no tienen la manera de distribuirla. Por esta razón, los habitantes de Santa Elena solicitan una salida urgente. Estamos pidiendo que nos distribuyan el agua de manera equitativa y que el municipio cumpla con el estudio que costó 500 millones de pesos. Desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín se dispuso de unos recursos para hacer una licitación, establecer un contratista y poder abastecer de agua las 24 horas a estas veredas. Sin embargo, el secretario destaca que Santa Elena viene siendo objeto de una construcción muy representativa. Hay unas multiconexiones, lo que es una conexión para una vivienda termina siendo una conexión para 10. Por un momento se realizan algunas acciones para manejar la contingencia. Se establecieron cuatro puntos en la zona de influencia del acueducto de San Pedro, en donde se está repartiendo agua a través de bidones a la población. Habitantes de Santa Elena esperan poder contar con agua suficiente para poder atender a todos los visitantes que llegan en Feria de Flores. ¡Gracias!